El deseo de este grupo de jóvenes inmigrantes de diferentes nacionalidades se está haciendo notar. Los Dream Riders o viajeros soñadores se encuentran de gira por la zona metropolitana, en donde hoy se reunieron con diversas organizaciones comunitarias para compartir su mensaje. Nuestra meta es simplemente ir a hablar con otras comunidades, pelear por la justicia racial, justicia inmigratoria, y también simplemente decir a los políticos y congresistas que nosotros estamos aquí, queremos que nos escuchen. Esta campaña, la cual fue lanzada por primera vez en el 2013, busca educar a las comunidades que visiten sobre los derechos que le asisten a los inmigrantes, expresar su apoyo a aquellos que han sufrido de brutalidad policiaca y construir una red progresiva de jóvenes en toda la región. No solo los jóvenes, estamos también movilizándonos y organizándonos en Virginia para luchar por una reforma migratoria, porque al final del día es lo que nosotros queremos, una reforma migratoria justa para los más de 11 millones de habitantes que existen en este país, indocumentados. Los Dream Riders son un grupo diverso de americanos asiáticos, latinos y afroamericanos inmigrantes indocumentados y de jóvenes de bajos recursos de todo el país. El mismo ha inspirado a decenas de otros jóvenes a seguir adelante en los Estados Unidos, como lo fue el caso de Jenny. Después de que DACA fue creado, me enteré de este grupo y aprendí de que hay más gente como yo. Yo era indocumentada y no me sentía parte de este país. Y me dije a mí misma, wow, no soy la única. Entonces luché por mi estatus migratorio. Para este recorrido, los Dream Riders lograron recolectar cerca de 5 mil dólares en donaciones, los cuales les ayudan con los gastos. Estos jóvenes comenzaron su gira en Washington DC y se espera que continúen su viaje hacia el sur de los Estados Unidos, donde culminarán el próximo mes de agosto en la ciudad de Houston, Texas.